Yo creo que sí, que la verdad que se cambió la vida, que hemos mantenido 40 años de democracia entre todos. A 40 años del regreso de la democracia, la legislatura de Río Negro le hizo un homenaje a legisladores y periodistas. La construcción cuál es? A favor de no en contra de él. Es fortalecer el campo de la paz, debatiendo, discutiendo todo. Un homenaje a los que no dejaron de luchar. A esta generación nos tocó la pérdida de amigos, compañeros, conocidos. Y sabíamos cada uno de los que veníamos a militar en política que estábamos poniendo el cuerpo. Legislatura de Río Negro. Herramientas para un futuro mejor.